Y si antes teníamos al presidente de la Generalitat Valenciana, ahora tenemos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Buen día, alcaldesa, buenos días. Buen día, muy buenos días a todos. Gracias. Gracias por participar en esta edición, en esta mirada al futuro que hacemos con administraciones, con empresas, con el sector de la digitalización. Y mirar al futuro, y a un futuro muy inmediato, es hablar de Valencia como capital verde europea, que es lo que están desarrollando, uno de los principales proyectos que están desarrollando ustedes este año. Estaban ustedes anunciando un montón de eventos desarrollados este año y estaban ustedes pendientes de los presupuestos generales del Estado por si había deducciones fiscales para las empresas, no hay presupuestos y estaban negociando con el Gobierno, creo. ¿Cómo están los actos, la programación y esa situación? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con vosotros y, desde luego, con grandes amigos como ya son todo el equipo del Español. Gracias, director y Cruz. Gracias, Rafa, que es buen amigo desde hace muchísimos años. Y a todos los que estáis aquí, patrocinadores principales y todas las personas involucradas en el evento. Bueno, como sabéis, Valencia este año es capital verde europea. Somos la primera ciudad mediterránea en conseguir este reconocimiento. La segunda ciudad española, la primera fue Vitoria. Y como capital verde europea, lo que pedimos en igualdad de condiciones con otras grandes ciudades españolas, como son Barcelona, con la Copa América o con el gran premio de Fórmula 1, como ya fue Vitoria en su día cuando fue capital verde, pedimos lo mismo que ellos, que es que el Gobierno declare el evento o el acontecimiento de la capitalidad como de excepcional interés, de forma que todas las empresas colaboradoras puedan tener unas bonificaciones y unas desgrabaciones fiscales. En ese sentido, el Gobierno nos trasladó que esa declaración tenía que ir vía presupuestos generales del Estado. Como todos saben, no van a haber presupuestos generales del Estado. Lo que hemos remitido al Gobierno de España y esperamos una respuesta positiva es que, al menos, a través de un real decreto, a este Gobierno le gustan bastante los reales decretos, no creo que tenga ningún inconveniente en hacer uno más, pues a través de un real decreto declare acto de excepcional interés la capitalidad verde europea de Valencia. Y digo al menos, y lo digo con conocimiento de causa, porque la Generalitat Valenciana va a hacer una aportación económica importantísima a la capitalidad verde europea, la Diputación de Valencia va a hacer una aportación económica importantísima a la capitalidad verde europea y el Gobierno de España, la ministra Teresa Rivera, nos confirmó el año pasado que no va a hacer ni una aportación a la capitalidad verde europea de Valencia, cosa que a mí me sorprende muchísimo porque a veces se habla de la sostenibilidad, se habla de las ciudades y de los objetivos que tienen hacia esa movilidad sostenible, hacia las sociedades vivibles y, bueno, pues luego hay que implicarse también. Nosotros en esa capitalidad, desde luego, con independencia, y que el Gobierno finalmente decida involucrarse económicamente, o al menos tener a bien declarar el evento como de excepcional interés, lo que vamos a hacer, tenemos un objetivo muy claro. Lo primero es dotar a nuestra ciudad de 100.000 metros más de zonas verdes. Los que conocéis Valencia ya sabéis cómo es Valencia, tiene una columna vertebral verde maravillosa que es el antiguo cauce del río Turia, una suerte y un privilegio que ha sido el objeto principal de esa declaración. Vamos a llevarlo hasta nuestra fachada marítima. Luego hablaremos de la fachada marítima, porque esa fachada marítima es nuestro distrito de la innovación y nuestro distrito tecnológico. Vamos, desde luego, a convertir toda nuestra flota de vehículos en el ámbito de la movilidad sostenible en híbridos o eléctricos. Ahora ya vamos a alcanzar un 70% con una nueva compra de vehículos que vamos a hacer recientemente. Cuando yo llegué al Gobierno me encontré en la flota en un 56%, híbridos o eléctricos. Estamos haciendo zona de carril bici. El anterior Gobierno, para que tengáis una idea, en ocho años Partido Socialista y Compromes hicieron 8,5 kilómetros de carril bici. Yo he hecho 12 en lo que llevo de alcaldesa, que no llevaré. Llevo lo mismo que tiene mi hijo de edad. Esta referencia es maravillosa. Nació cinco días después de yo ganar las elecciones, con la cual llevo de alcaldesa diez meses. Y la verdad es que estoy encantada con esta capitalidad, porque creo que de Valencia va a salir también una reflexión muy interesante y con eso termino. Que es cómo construimos las ciudades del futuro, qué tipo de materiales utilizamos, cómo trabajamos el estrés climático al que a veces nos vemos sometidos en verano, los cambios de temperatura bruscos, cómo protegemos nuestras zonas más privilegiadas, en este caso la albufera, que queremos que sea reserva de la biosfera, cómo mejoramos el urbanismo para que las ciudades resistan ese estrés climático y estén mucho más preparadas para ese cambio climático, que desde luego es evidente y tenemos que combatirlo. Hablemos de innovación. Hablaba de ese río que una vez superada la Ciudad de las Artes llega a la Marina. La Marina es su hub de innovación. Tienen sede en Valencia tres de las cinco principales aceleradoras de startups de España. Tienen probablemente la asociación de startups más dinámica. La semana que viene creo que están en Miami, en Misión. Y además les acaban de conceder dos grandes proyectos europeos, de gemelos digitales y de tratamiento del cáncer con base digital. Sí. Bueno, nosotros hemos convertido nuestra zona, tenemos una zona que desde luego está muy identificada y que tú conoces muy bien, porque desde luego has trabajado muchísimo tiempo allí, que es la zona universitaria, la Marina de Valencia y toda la zona de las naves y la harinera, que son dos grandes infraestructuras públicas donde hay aceleradoras y donde estamos ayudando a todos a nuestro ecosistema innovador. Y en ese distrito vamos a intentar que pase todo. Vamos a movilizar con nuestra estrategia de innovación en tres años 100 millones de euros de inversión. En este momento tenemos 50 proyectos que van a llevar a mil startups aproximadamente, que desde luego están ya vinculados a esos proyectos. Y hemos conseguido que de los siete consorcios de infraestructuras digitales europeas, de los siete que hay, dos vengan a Valencia. Uno es el consorcio de infraestructura digital sobre el Cityverso. Ahí hay en torno a una decena de países europeos y estamos convirtiendo, digamos, haciendo gemelos digitales de nuestras ciudades para aportar todos los datos de movilidad, de contaminación acústica y hacer experimentar o analizar un poco los cambios que podríamos incorporar, como qué resultado tendría. Y el segundo consorcio, que es muy importante, hay unos 50 países, lo capitanea, por suerte, la FEDE Valencia, que es el gran centro hospitalario de nuestra comunidad. Y además, yo creo que va a incorporar un tratamiento de forma muy interesante la IA, es el tema del tratamiento de cáncer con inteligencia artificial. Esto forma parte de la estrategia europea contra el tratamiento del cáncer. Lo que hacemos es incorporar la inteligencia artificial para hacer simulación previa en ese tratamiento de cáncer. Y eso, el consorcio tiene sede en Valencia, igualmente que el consorcio de Cityverso, que también va a tener sede en Valencia. Ha habido un problema con la gestión municipal en los últimos años que provocó protestas y es el gran atasco burocrático de licencias que tenía el ayuntamiento, empresas, comercios, restaurantes, bares. Ahí hubo un problema serio en la ciudad. Ese fue uno de sus objetivos. ¿En qué fase está en estos meses de gestión? Bueno, Valencia se ha convertido en una ciudad que, desde luego, estaba de espaldas a la iniciativa privada, en una ciudad que ahora considera que la iniciativa privada es un aliado. Cuando estás de espaldas a la iniciativa privada, desde luego no tienes ningún interés en atraer inversión, atraer talento e intentar desbloquear proyectos que generen inversión privada en la ciudad. Eso vino a suponer que Valencia tenía una media para otorgar una licencia de actividad de 1.200 días. Claro, cuando a un inversor le dices que va a tardar 1.200 días en tener una licencia de actividad, pues, oiga, muy bien, gracias por todo, ya volveré. Teníamos 22.500 expedientes de licencias atascados y paralizados, durmiendo el sueño de los gustos, con unas medias de unos siete años, cinco años de tardanzas para otorgar esas licencias. En los últimos meses hemos desbloqueado en torno a un 15-20% ese atasco de licencias. Hemos concedido licencias y puesto en marcha proyectos que van a generar 240 millones de euros de inversión privada en la ciudad y vamos a seguir desbloqueando esas cuestiones. Por ejemplo, por deciros un ejemplo, en ocho años se construyeron 14 viviendas de protección oficial en una ciudad como Valencia. Hablamos del problema de la vivienda, hablamos de los costes de la vivienda, pues, hombre, si la Administración Pública solo impulsa en una ciudad como Valencia, tercera ciudad de España, 14, pues mal estamos. Entonces, hemos activado proyectos para generar 840 viviendas protegidas y además desbloquear dos nuevas zonas de expansión, que son el Grau y Benimaclet, que genera 4.000 nuevas viviendas, gran parte de ellas, además de las 800, eran viviendas de protección oficial. Con esto quiero decir que Valencia le ha dado la vuelta a su planteamiento. Ahora mismo vamos a generar en tres años 100 millones de euros de inversión en tecnología e innovación. Hemos desbloqueado en los últimos nueve meses 240 millones de euros de inversión privada que querían invertir en la ciudad y tenían una licencia bloqueada y vamos a seguir desbloqueando proyectos para generar seguridad jurídica y para que cualquier inversor entienda que el Ayuntamiento de Valencia es una administración fiable, que quiere colaborar y que, desde luego, va a seguir trabajando para generar talento en España. El otro pilar de su gestión que anunció en las elecciones era la rebaja de impuestos. Parece que hay una competencia entre las administraciones del PP por ver quién hace la rebaja mayor. No sé si el señor Almeida está de acuerdo con usted, pero usted se atribuye que tiene la mayor rebaja fiscal municipal. Bueno, yo soy muy amiga del alcalde de Madrid, pero hay una cosa que no me puedo rebatir, que son los datos. Dato mata relato. Yo soy, además, él para eso, quiero decir, es una persona bastante... Ahora no está para contestar, ya lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros hemos bajado los impuestos en 70 millones de euros. Es la mayor bajada de impuestos de todas las ciudades españolas. 70 millones de euros con una bajada de impuestos del 20% del IBI a todos los valencianos. Una bonificación del 95% de la plusvalía en el caso de herencias, que se une a lo que seguro que ha contado mi presidente, que es que el impuesto a la muerte, que le llamamos los valencianos, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, a nivel autonómico también se ha bonificado. Por lo tanto, en Valencia, ciudad, ni se paga, se está bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones autonómico y, además, el 95% de la plusvalía municipal. Pero es que también hemos bonificado la transmisión intervivos de negocios familiares al 95% de la plusvalía, lo que genera que consigamos una permanencia de los negocios familiares tradicionales y, además, pymes, que son un tejido productivo muy interesante en Valencia, que es interesante. Hemos bajado el 50% del canon del agua y hemos devuelto de oficio, que es una cosa que yo creo que la Administración no hace nunca, devolver de oficio impuestos, y hemos devuelto de oficio el IAE que se cobró de forma incorrecta en pandemia a las empresas. Eso no me lo podría rebatir ni el alcalde de Barcelona ni el alcalde de Madrid ni el alcalde de Málaga ni nadie. Se mantiene en el liderato ahí. En unos minutos va a estar aquí en el escenario el ministro de Transportes y Movilidad, Oscar Puente, con el que Valencia tiene buena relación, sobre todo el tema del puerto, que ahí les ayudaron en la parte de la ampliación norte. Hay otros temas más, la estación del AVE, temas pendientes del túnel que atraviese la ciudad. ¿Quieres aprovechar para hacerle alguna petición? Yo con el ministro Puente tengo una relación bastante cordial y correcta y, además, positiva. Hay días que nos enfrascamos en Twitter, porque él se enfrasca mucho en Twitter en general, pero cuando nos enfrascamos en Twitter al final acabamos bien. Nadie bloquea a nadie, ¿no? O sea, que al final esto no me ha bloqueado yo a él tampoco. Yo no suelo bloquearle a nadie en Twitter, pero no me ha bloqueado, que eso ya es un avance. Entonces, es verdad que nada más llegó al ministerio, desbloqueó un proyecto estratégico para Valencia y para España, que era la ampliación de la terminal norte del puerto de Valencia. Pero digo para España porque por el puerto de Valencia entra el 50% del PIB de este país. Entonces, claro, no era un proyecto regional, era un proyecto de país y era interesantísimo. Cosa por la que siempre le doy las gracias, aprovecho para hacerlo también hoy. Pero es verdad que quedan pendientes cuestiones. Túnel pasante, canal de acceso para culminar el parque central y algo que le he pedido, vamos a ver si trabajamos con los equipos, que es el desaterramiento de las vías de serrería, que conecta esa última zona del tramo del río Turia y el futuro país del Grau. Y la marina, que es un poco la zona de la ciudad a la que yo quiero potenciar. Bueno, yo tengo que decir que estamos trabajando de momento, desde luego, bien y sí que le pediría que esa sensibilidad que mostró con el puerto tenga su continuidad también cuando le toca al ministerio poner de su parte. Hablaba el presidente Mazor antes, hablábamos con él de esa gratuidad, de ese anuncio de gratuidad de la escolarización de cero a tres años de los niños. Ahí los ayuntamientos, algunos en el caso del que usted preside, daban un cheque escolar para compensar. ¿Esa parte del dinero que daban, que se pueden ahorrar ahora mismo ustedes, lo van a seguir destinando a ayudar a las familias? Por supuesto. Vamos a ver, yo nada más, al principio de nuestra conversación, Rafa, he recordado que yo soy madre de dos niños, una de diez meses, uno de diez meses y otra de dos años y diez meses. Todas las madres que estéis aquí sabéis que estoy en un túnel y que no veo la luz, pero que la veré. Todo el mundo sabe que la veré porque sabéis, a las que tenéis hijos más mayores me vais a decir, ¿lo vas a ver? Ahora no lo veo, pero lo veré. Duermo poco, doy muchos biberones, sigo en esa dinámica. Pero es verdad que soy una persona que se ha dedicado a la política desde muy joven, que la circunstancia es que el cargo de mi vida, que es ser alcaldesa de Valencia, ha coincidido con mi segunda maternidad, con una maternidad muy cercana a la anterior, se llevan dos años, y además soy una mujer muy feminista. Es decir, soy una persona que cree de verdad que hay que todavía romper muchos techos de cristal, que hay que todavía trabajar mucho por la mujer, que hay que trabajar muchísimo por la conciliación, eso de lo que se habla siempre en nuestro país y que parece que no existe. Es decir, cuando hablas con cualquier mujer madre y te dicen, ¿lo de la conciliación cómo lo llevas? La respuesta es, ¿eso de verdad existe, lo de la conciliación? Porque es verdad que se hace muy difícil. Para mí, una de las cuestiones más importantes para la conciliación y para que una madre pueda seguir desarrollando su trayectoria profesional es ayudarla en la educación 0-3 años, que es una educación, como todos sabéis, no obligatoria, pero especialmente costosa por también los recursos que tienen que poner a disposición los niños más pequeños. Por tanto, cuando mi presidente, al que le he dicho gracias y además le he invitado a hacerlo en muchísimas ocasiones, como exconsejera de Educación que he sido, que apueste claramente por el 0-3 años, anunció que iba a ser gratuito en la comunidad valenciana, yo acto seguido cogí a mi equipo y le dije, pero sabéis que ese dinero que nosotros dábamos al Ayuntamiento de Valencia no nos lo vamos a ahorrar. Es decir, todo el dinero que destinábamos nosotros a las ayudas de 0-3 años, ahora lo vamos a destinar a que la ayuda de 0-3 años de la Generalitat, que llega hasta junio, porque es cuando termina el curso, se incorpore el mes de julio. ¿Por qué? Porque las madres trabajan en julio. Entonces, se incorpora el mes de julio y además ayuda también a lo que es la escuela matinera, que es también para las madres trabajadoras el típico lugar donde puedes dejar a tu hijo un poquito antes y poder llegar a tu oficina cuando corresponde. Pues, alcaldesa, no tenemos tiempo para más. Suerte con esos proyectos. Ánimo y que disfrute también de esa edad de sus hijos, que también hay que vivirla a la medida que se pueda. Lo disfruto mucho. Por las noches lo disfruto una barbaridad. Estoy con él. Por las noches disfruto de la maternidad maravilloso. O sea, biberón, 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 niña que se te cuela en la cama. Bueno, todo es maravilloso. También es una edad interesante. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias a vosotros.